No os quedéis callados porque si lo hacéis le estáis dejando ganar a ellos. Mensaje de la víctima de la manada en los San Fermines, quien ha roto su silencio justo unos días después de que sus agresores, condenados por abusos sexuales, hayan quedado en libertad provisional. En esta misiva, esta chica de 20 años anima a todas las víctimas de una violación a contarlo, a no callar para que nunca venzan los violadores. La joven dice que nadie debe lamentarse de beber, de hablar con gente en una fiesta, de llevar minifalda o de ir sola a casa. Y da las gracias a todos los que la han apoyado en este tiempo, especialmente a sus padres y amigos. Gracias por no dejarme estar sola. Gracias por creerme, hermanas, escribe esta mujer a quien, recordamos, penetraron bucal, vaginal y analmente los cinco condenados solo por abusos sexuales. Con estos mensajes, no creo que la víctima de la manada alcance a imaginar la aportación que hace a la lucha por la igualdad de la mujer y por acabar con la cosificación del cuerpo femenino. Sin pretenderlo, ondea la bandera del 8M y de las protestas contra la sentencia y contra la liberación de sus agresores. Y lo que es más importante, a mi juicio, silencia aún más a una mayoría no escandalizada por este fallo judicial y, sobre todo, calla a los dementes, misóginos, depravados y machistas que han convertido internet en una fosa séptica donde idolatran a los animales de la manada y atacan sin piedad ni misericordia a la chica a la que dedican todo tipo de improperios. A todos ellos les ha gritado en la cara que no les tiene miedo y nosotros tampoco. Es el análisis de portada en un día en el que recibimos precisamente a una mujer que se ha erigido en su vida como una activista feminista defensora de la igualdad de género. La nueva consejera de conocimiento, investigación y universidades. Con Lina Galo y naturalmente con todos ustedes y por Andalucía les hablamos esta noche siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.